Son mis penas de arroz con ajo Mis sueños he teñido, mis de pelo son de arroz con ajo Y a mi lado, oscuro el milagro No distingo entre la noche y el día Trabajando de peón de albañilería Construyendo adosados en el aire Y alguien especula con mi espacio urbanizable y me pregunto Me busco la vida, no la encuentro Pregunto en los bares, que se pierde soy yo Veo bichos y todo lo que cuento me lo invento Y olvido atracos de extinción y sus aminados de bicho Pero prosperaré y olvidaré mis carnes en los lavabos Te invitaré a Wiki Nacional con billetes enrollados Te llevaré a visitar los más eletos de escapados en alas De las diez y sin válvulas de utilitario Vámonos Son mis penas de arroz con ajo Mis sueños he teñido, mis de pelo son de arroz con ajo Y a mi lado, oscuro el milagro Me tabuzo hasta el fondo pa' ganarme cuatro duros Alguien multiplica peces sin mojarse el culo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero prosperaré y olvidaré mis carnes en los lavabos Te invitaré a Wiki Nacional con billetes enrollados Te llevaré a visitar los más eletos de escapados en alas De las diez y sin válvulas de utilitario Vámonos Son mis penas de arroz con ajo Mis sueños he teñido, mis de pelo son de arroz con ajo Y a mi lado, oscuro el milagro Me tabuzo hasta el fondo pa' ganarme cuatro duros Alguien multiplica peces sin mojarse el culo Vamos a ver Desde Buenos Aires, Argentina Julián Elkanewski 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 ¡Gracias! ¡Gracias!